Hola amigos, bienvenidos al canal de Cocinando con Lau Lau. Hoy les traigo tres ideas de postres para Halloween, muy fáciles de hacer. La primera idea, vamos a hacer unos murciélagos con galletas sodio y risis. Comenzamos separando la galleta de la crema y la vamos a reservar. Ahora partimos las galletas a la mitad. Y estas galletas van a ser las alas de nuestro murciélago y nuestro chocolate risis va a ser el cuerpo. La crema que separamos la vamos a poner en microondas durante 15 segundos para que se nos derrite. Ya quedó derretida la crema, ahora vamos a armar nuestro murciélago. Tomamos una parte de la galleta, por mitad, le untamos un poco de la crema que adretimos para pegarla a nuestro chocolate. Hacemos lo mismo con la otra alita. Miren, ya va quedando. Ahora vamos a poner sus ojitos. Estos ojos comestibles. Así se ven con sus ojitos. Ahora vamos a ponerle sus colmillos con unas chispas de chocolate. Le ponemos un poco de crema a la chispa de chocolate blanco. Pues así es como quedan nuestros murciélagos para Halloween. Con galletas y chocolate risis. Ya vieron, muy fácil. Ahora vamos a la siguiente idea. Para la siguiente idea vamos a preparar unas donitas monstruo. Para eso requerimos chispas de chocolate blanco y negro. Y donas. Vamos a poner los ojitos con las chispas de chocolate. Se las vamos a clavar aquí. Van a ver que sencilla es esta receta. Y muy buena idea para este Halloween. Pues ya le pusimos sus ojitos a nuestras donas. Ahora vamos a ponerle sus colmillos con las chispas de chocolate blanco. Vamos a poner con la punta que quede arriba. Lo oprimimos bien. Y vamos a poner alrededor del agujero. Nuestras donitas monstruo. Muy divertidas de hacer. Muy sencillas. Y con pocos ingredientes. Y les va a encantar para este Halloween. Y les va a encantar para este Halloween. Ahora vamos a ponerlo. Ahora vamos a la tercera idea. Que son unas arañas con galletas Oreo y poquis. Empezamos abriendo la galleta. Que va a ser el cuerpo de nuestra araña. Ahora las patitas las vamos a hacer con los poquis. Y lo vamos a partir en tres partes. Y se las vamos a pegar. De esta manera. Esto puede ser del tamaño que ustedes gusten. Esto que me quedo esta parte blanca. Voy a tomar otra que tenga chocolate. Ahora para el otro lado. Igual. Ahora vamos a pegar la galleta. Con lo que nos sobró de la primera receta. De la crema que era de galleta. Con poquito no está mucho. Y pegamos nuestra galleta. Ya está quedando forma de araña. Ahora vamos a pegarle los ojitos comestibles. También con un poquito. De la cremita. Lo colocamos. Ya vieron que fácil. Y a los niños les va a encantar. Pues ya quedó nuestra arañita. Pues así quedaron nuestras arañitas. Para Halloween. Con galletas Oreo y poquis. A los niños les va a encantar. Pues así es como quedan estos postrecitos para Halloween. A todo el mundo les va a encantar. Fáciles de hacer. Y deliciosos. Ñaca Ñaca. Si les gustaron estas ideas. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Y los espero en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!